Ya, desayuno, media mañana, el almuerzo y también la media tarde. Esta charla se hace con el objetivo de evidenciarle a los trabajadores que una vida saludable nos puede ser más productivo, nos puede estar más atentos en el trabajo. Esta capacitación está formulada dentro del programa de capacitación ingresado al Sistema Único de Trabajo del Ministerio del Trabajo, en donde nos están motivando a hacer este tipo de conversatorios para tener salud en el trabajo. Que usted tenga una buena alimentación lo va a hacer que usted se sienta más ágil en el trabajo, tenga más productividad, como usted lo dice, y también que tengan buenos hábitos. Entonces los hábitos hacen que si nosotros tengamos una buena alimentación y una buena actividad, tengamos una buena salud.